Vamos a inicio con Barbosa, con Luis Antonio Camacho, muy buenos días y cómo amanece este municipio. Buen día, pues en Barbosa y la provincia de Vélez amanecemos con dos noticias que tienen que ver con la salud. La primera de ellas, en el municipio de Barbosa se confirmó que la Secretaría de Salud del Departamento realizó la semana anterior 29 pruebas para casos del COVID-19 y las 29 resultaron totalmente negativas. Las pruebas fueron tomadas a las personas que formaron parte del entorno o tuvieron contacto con el joven que a comienzos de mes dio positivo de COVID-19 en Barbosa. Las autoridades locales confirmaron que a la fecha solamente se registra un solo caso positivo en esta localidad. Por parte de la Secretaría de Salud Departamental desde la ciudad de Bucaramanga nos informan que de las 29 pruebas que realizamos la semana pasada, en los días jueves 4 y viernes 5 de junio, gracias a Dios y afortunadamente todas las pruebas de las 29 pues salieron negativas. Ahora pues desde el municipio de Huebsa, su alcalde Oswald Arias confirmó que hay un caso positivo de COVID-19 aunque no aparece registrado en el departamento de acuerdo a los boletines entregados por el Instituto Nacional de Salud. Tenemos un caso reportado de COVID-19, es la noticia desafortunada pero aterrizada y que la estamos manejando con mucha responsabilidad y con mucha seriedad. Desde Barbosa, Luis Antonio Camacho González, para Oriente Noticias, estamos informando.